hola mario hola estela acá estamos en la unidad 3723 del one miami en el piso 37 esta unidad es de tres dormitorios mide aproximadamente 170 metros es una unidad esquinera que tiene una vista para todo el mundo la bahía el mar y rescate el puerto miami beach y como ven se ve desde todos lados porque quedan la punta este plano es básicamente uno de los planos míos favoritos de de todas las unidades en miami porque tienen estas ventanas quedan para tantos lados distintos con tantas vistas maravillosas esta es la entrada de río a miami esto es rico rico aquí y la bahía de vizcain ahorita vamos a salir a ver bien la vista pero primero está muy 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 buenas condiciones esta unidad parece que la única cosa que le falta es la nevera tiene pisos de mármol que están en bastante bien bastante buena condición y mira que el piso va por todos lados quitaron los pisos del baño de los armarios para hacer todo parejo como como dios manda y como muy pocas personas hacen acá por alguna razón o la otra hasta afuera la terraza tiene el mismo piso es así que esta persona sí que tiene buen gusto esta es la vista desde aunque parece mentira esta es la vista de la habitación principal aquí podemos salir es una vista maravillosa vamos a dar la vuelta la vuelta de la terraza que da toda la vuelta de la casa y termina acá en la cocina y está hasta pintado bonito esto no es muy normal para una unidad que es una propiedad del banco acá tenés una de las habitaciones esta es la segunda habitación que también tiene su vista desde su mano ventana grande y la tercera habitación llama la atención porque acá las habitaciones son mucho más grandes de lo que tienen las tienden a hacer ahora en los departamentos de reconstrucción y eso que sólo fue hecho hace diez añitos este edificio mira que estamos en un piso que podemos ver arriba de los edificios los edificios de router que están para todo el puente de y allá ves hasta el océano abierto como ves el piso está todo nítido y acá está el otro baño que funciona también como el baño de visita, como da para la sala y como estas dos habitaciones tienen puertas en este pequeño pasillo bueno, acá tenemos esta unidad, pide 739 mil, los demás que están de este tamaño están casi 100 mil arriba con este metraje y esta vista en un edificio de preconstrucción sería un millón 500 por lo menos bueno, ahí está, hablamos más tarde, chau 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 chau